Hola gente de Youtube aquí. Blog Shadow. 0-3-3-7. Trayéndoles las Creepypastas parte 10 de febrero 2017. Antes de seguir quiero mandar saludos a... Gina Mezquita. Héctor Galvez Elizalde. Camila Cruz. Mónica Laguna. SR.Dracula06. Jack Cerón Rojas. Luigi Portilla. Y a... Isai Esparza. Chris Masys. Otra cosa más, el Opening y el Edding, o sea las canciones que pongo al inicio y al final del vídeo, estarán para que la descarguen en la descripción del vídeo, el Opening y el Edding están subtitulados. Sala de Operaciones. Todo fan de videojuegos, computadoras y todo lo moderno, desea tener su propio cuarto de juegos, con la mejor tecnología, la televisión más grande, y hacer de ese lugar una especie de santuario, donde sólo los más privilegiados pueden entrar. Eso fue lo que Arturo había logrado tener, había convertido el sótano de su casa, en un lugar increíble para pasar todo el día, Xbox, playstation, luces de colores, aire acondicionado, teatro en casa, una pantalla de 60 pulgadas, todo lo que un adolescente que está entrando a su edad adulta podría querer tener. Arturo, casi no salía del sótano, el cual tenía una pequeña especie de ventana para mirar hacia afuera, su madre siempre lo estaba llamando para que saliera a desayunar, y hasta para cenar, y le pedía que también buscara a sus amigos, que hiciera actividades fuera de la casa, pero a Arturo esto no le interesaba, él era feliz estando todo el día en su sala de operaciones, como le llamaba. Él tenía dos hermanitos pequeños, los cuales tenían prohibido entrar a la sala sin su permiso, ya que no quería que fueran a romper algo, pero un día mientras él estaba en la universidad, los chicos entraron, y estuvieron jugando con su Xbox, y comiendo, dejando todo sucio y desacomodado, lo cual no fue del agrado de Arturo. Mamá, ¿cómo es posible huelos dejaras entrar? Sabes que no me gusta que nadie entre aquí, mira como dejaron el piso, y estuvieron jugando con mi Xbox. Lo siento hijo, pero debieras de compartir más con nosotros que somos tu familia, y no vivir allí encerrado, tus hermanos solo quieren participar de tus cosas. Ya basta mamá. Les he dicho que nadie debe entrar aquí, desde que papá murió, este es mi lugar, voy a colocar un cierre con una combinación de números que solo yo sabré yo, dijo Arturo enfurecido y así lo hizo. El lugar donde vivían Arturo y su familia, era un hermoso valle, donde también había una planta química, la cual estaba a punto de tener sufrir un accidente, sin que nadie lo pudiera haber prevenido. Ese día Arturo se había quedado dormido dentro del cuarto, ya que jugó toda la madrugada, y por más que su madre lo llamó para salir a desayunar, él no la escuchaba, y tampoco escuchó la explosión que hubo en la planta química, la cual provocó un derrame de gases y líquidos tóxicos, que empezaron a afectar a todos en el pueblo, hubo un apagón general, las personas se estaban enfermando, muchos tenían quemaduras, otros morían por respirar los gases, pero lo peor fue que, algo estaba cambiando a las personas, se estaban atacando entre ellas, era una violencia locura colectiva, las personas ya no hablaban, solo gruñían, babeaban, y salía sangre por sus oídos y ojos, se comían entre ellos, se golpeaban, era una especie de apocalipsis local. Arturo, profundamente dormido, no se enteraba del caos que existía en su pueblo, su madre y sus hermanos estaban escondidos debajo de la mesa, escuchaban por un pequeño radio de baterías, como se contaba sobre la situación en el pueblo, pero ese fue también su error, el sonido del radio atrajo a unos vecinos que estaban cerca, que ya estaban infectados, y entraron a la casa, con una violencia tal, que atacaron a la familia de Arturo, Landré corrió con sus hermanitos, pero rápidamente los más pequeños fueron alcanzados por estos locos con miradas sangrantes, la madre giró la cabeza, y solo pudo ver como sus hijos gritaban mientras eran mordidos por los que una vez fueron sus vecinos, ella logró llegar a la puerta del sótano, y empezó a golpear la puerta para que Arturo le abriera, ya que solo él tenía la clave numérica. Hijo, abreme la puerta deprisa, gritaba entre lágrimas y miedo, Arturo, querido hijo despierta y abre esta puerta. Pero Arturo no reaccionó, y su madre también fue alcanzada, asesinada y mordida por estos zombies. Unas horas después ya en la noche, Arturo por fin despertó de su sueño de ocio, se dio cuenta que no había luz eléctrica y todo estaba oscuro, parece que debido a todo lo ocurrido la planta de emergencia del pueblo no se había activado. Arturo caminando lentamente en la oscuridad, tropezando con todo, empezó a llamar a su madre, pero nadie contestaba, lo cual le pareció extraño, tomó una linterna para dirigirse afuera del sótano, pero unos ruidos afuera de la casa llamaron su atención, se asomó por la pequeña ventana del sótano, y pudo ver cientos de personas muertas en las calles del pueblo, pero otras caminando, y tambalenado, otras vomitando sangre, malbuceando palabras, Arturo no podía creer lo que veía, y corrió las escaleras del sótano para salir, al no haber luz eléctrica, la puerta del sótano se abría solo por dentro al girar la palanca de la misma, Arturo salió lentamente con linterna en mano. Mamá y mamá ya estás aquí. No había respuesta, pero al caminar hasta la sala, pudo ver a su madre sentada en un sofá, mirando hacia el suelo, pero sin decir nada, Arturo estaba nervioso, ya que mientras se aproximaba a su madre, afuera se seguían escuchando gritos desgarradores de personas siendo asesinadas. Mamá, mamá, que bueno que estás bien, ¿qué sucedió allá afuera? ¿Y dónde están mis hermanitos? Pero al acercarse a su madre, ésta se puso de pie de un salto, y al levantar la cabeza, Arturo pudo ver como los ojos y oídos de su madre sangraban, estaba infectada, con lo que sea que fuera que estaba volviendo loca a la gente del pueblo, y se lanzó sobre Arturo. Mamá, ¿pero qué haces? Decía Arturo mientras corría de regreso al único lugar donde podía estar a salvo. En su querida sala de operaciones, debía llegar allí, entrar y cerrar la puerta, él corrió lo más rápido que pudo y logró entrar, al cerrar la puerta, afuera escuchaba como su madre golpeaba para entrar, como si fuera una fiera, mientras por la ventana del sótano, una cara horrible de alguien del pueblo lo miraba fijamente, como con ganas de entrar y asesinarlo también. ¿Pero qué sucede? Esto es una pesadilla, mamá, ¿por qué me haces esto? ¿Qué ha pasado? Gritaba Arturo desesperado. Hijo, ábreme la puerta, te prometo que todo estará bien, yo también estaba asustada, pero te aseguro que esto se siente bien, siempre te dije que debías salir más. No, no te dejaré entrar mamá, perdóname, por cómo me comporte contigo, decía Arturo llorando, al ver que esa ya no era su madre, me quedaré aquí encerrado, hasta que toda esta pesadilla termine, dile a mis hermanitos que siempre los he querido. Pero su madre, le contesto, ya casi con una voz muy extraña. ¿Tus hermanitos? ¿Por qué no se lo dices tú mismo? Ellos ya entraron a jugar otra vez. Arturo sintió un escalofrío por su cuerpo, y entre la oscuridad de su sala de operaciones, pudo ver una par de ojos rojos que brillaban en la oscuridad, y mientras tembloroso, intento alumbrarlo con su linterna, unos pasos se acercaron detrás de él, y una voz le preguntó. Hermano, ¿podemos jugar ahora? Siguiente historia. Vete de aquí. Estoy sola en casa, mis padres se fueron a una función de cine de noche, yo tengo mucho que hacer en mi recámara puesto que nos acabamos de cambiar a esta casa que es más grande y más fría, mi perrito desde ayer no quiere salir de mi cuarto se ve asustado. Hay un ruido yo me asusto, salvo a ver qué pasa pero no veo nada ni el perro quiso salir de abajo de mi cama, ¿qué pasa? Porque mi hermano me asusta, se supone que no debía llegar sino hasta mañana de su campamento de pesca, en fin me las pagará, le hablo pero no me contesta, bajo la escalera y siento un frío inusual para esta época del año ya que vivimos en una ciudad cálida cerca del mar y apenas estamos a finales de octubre, llego a la planta baja y siento como si el aire acondicionado estuviera prendido pero no, de pronto, veo que pasar frente a mí una sombra fue muy rápido, demasiado rápido, doy un paso atrás mi perrito sigue en mi recámara no quiere salir pero puedo escucharlo aullar. Dios ¿qué pasa? Porque no puedo ver a mi hermano de seguro quiere asustarme como es su costumbre, lo está logrando. Juan, ¿eres tú? No responde, nadie responde solo el eco puesto que aún algunos de los muebles vienen en camino, la casa está prácticamente vacía y entro a la cocina y es ahí donde lo veo, es él o ella no sé un ser está de espalda, ¿quién es? ¿Qué se le ofrece? Mis papas están por llegar, no se mueve, no voltea. Llamaré a la policía, grito, esa voz, la más horrible voz que he escuchado en mi vida me grita vete de aquí. Salgo de ahí corriendo subo a mi cuarto y me encierro ahí, mis papas no llegan mi perrito y yo estamos debajo de la cama no queremos salir, escucho una voz, una voz muy conocida. ¿Tiana estás ahí? Era mi mamá, corría sus brazos ella me abraza y me pregunta ¿qué me pasa? Les conté todo y no me creen mis papas no son muy credulos en fantasmas pero yo lo vi ahora no me quedo sola en casa y mi perrito hasta el día de hoy solo sale al jardín a hacer sus necesidades y se mete corriendo a mi cuarto casi no come, me prefiere comer lo poco que puedo subirle ya que no me dejan meter comida en mi recámara. En la cocina se siente esa terrible sensación de que alguien nos observa, en esa casa murió un señor conocido por su maldad ya que se suicidó cuando descubrieron que en su patio estaban enterrados cuerpos mutilados como si de una secta se tratara dicen que esa casa se maldijo y ahora nosotros vivimos ahí a merced de su maldad, ¿qué podemos hacer? Mi hermano ya no actúa igual tiene la mirada perdida, mis papas casi no están en casa porque tienen que trabajar todo el día, es de noche, mi hermano está dormido, se escucha un grito. Es el mi hermano Juan, corro a su cuarto, él no está, está tirado en el jardín, mi papa se acerca a él y lo revisa no respira. Me lo advirtió teníamos que irnos, no hicimos caso, mi hermano se fue, él se lo llevó, mis papas se vuelven locos del dolor pero aún así nos quedamos ahí, mi mamá fue la siguiente, mi papa y yo nos vamos a casa de mis abuelos, mi papa está destrozado, mi vida está hecha pedazos, ¿quién es ese señor? ¿Por qué no hicimos caso con su advertencia? En casa de mis abuelos mi papa se recupera un poco, yo como siempre estoy encerrada en mi recámara, no me puedo mover, es difícil después haber caído desde mi ventana empujada por un hombre a quien no le vi el rostro pero me dijo vete de aquí. ¡Suscríbete al canal!